Damos vuelta a la página, vamos a hablar ahora de otra actividad que se desarrolló ayer y que nos puso en conocimiento de una actividad que forma parte también de una importante construcción ciudadana y participación ciudadana que es el primer ciclo de charlas sobre participación ciudadana de las personas con discapacidad del litoral 2020 en el marco del mes de la concientización de la inclusión de las personas con discapacidad Ayer en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad se estuvo realizando una ceremonia de entrega de declaración de interés municipal y allí estuvieron la presidenta de la Fundación Lerralos estoy hablando de la señora Mayra Antivero y la profesional Luciana Celsi que es fonodióloga de la Fundación El Solar y Santa Ana que todos forman parte de esta organización así que de eso vamos a hablar a continuación Le agradezco mucho a la señorita Luciana Celsi que nos atiende a esta hora de la mañana desde la ciudad de Colón creo que está allí, ¿cómo te va Luciana? Buen día Hola, buen día, ¿cómo estás? No hay problema, yo estaba desde temprano levantada, no te preocupes Bueno, está bien, está bien No, porque ayer cuando dijimos el horario parecía muy temprano pero bueno, por ahí a veces nos toca la tarea de levantar alguno que aprovecha un poco más Bueno, no sé si te atendía pero ya está di sol y hay luz del día y ya estamos Bueno, contanos un poco Luciana este ciclo que va a comenzar puntualmente mañana, ¿no? o empezó la semana pasada Empezó el primero de octubre Empezó el primero, bien Sí, primero te iba a decir que mamá es Mireia Antivero Ah, muy bien Sí, sí, pero la conoces mucho más como Gigi Bueno, las jornadas empezaron el jueves pasado es una jornada de seis charlas en total durante todos los jueves de octubre y el primer jueves de noviembre Empezamos la semana pasada con un grupo de autogestores Esta jornada tiene como objetivo, entre otras cosas acercar información de manera accesible a cualquier persona sobre el concepto de la discapacidad acercar información relevante respecto a lo que significa hoy en día tener una discapacidad cómo han ido mutando los conceptos y cómo la sociedad puede ser un apoyo o una barrera para su participación El jueves pasado empezamos la jornada justamente con un grupo de personas con discapacidad de la ciudad de Buenos Aires que se llaman autogestores que participan del movimiento argentino de autogestores que a través de diferentes programas van trabajando sobre la vida independiente bajo el lema nada sobre nosotros sin nosotros y ellos llevan adelante una charla espectacular de dos horas sobre cómo es su vida cómo han sido los programas que han llevado adelante y cuáles son los problemas que han surgido a partir de este trabajo Estuvo buenísimo, aparte se sumó muchísima gente hasta ayer tenía seiscientas y pico de vistas en YouTube fue un éxito y bueno, mañana jueves 8 de octubre va a estar Pia Venturielo una doctora en Sociología ella va a estar hablando un poco sobre la trama social de la discapacidad y cómo se construye el concepto y cómo es que la sociedad muchas veces discapacita el 15 de octubre va a estar la doctora Valeria Monopoli que va a ser especialista en derechos humanos y va a hablar un poco sobre la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su relación a la luz de unas legislaciones argentinas relacionadas un poco a lo que estaba hablando recién sobre la salud mental y también sobre la discapacidad intelectual y bueno, hay diferentes figuras legales que emergen a partir de la convención el 22 de octubre va a estar la licenciada Alina Rascaeta que ella es trabajadora social de la ciudad de San Luis y ella va a hablar un poco sobre qué significa la calidad de vida y cuáles son los apoyos qué significa un apoyo y qué dimensiones existen en conceptos acerca del buen vivir y la accesibilidad sobre todo de las personas con discapacidad el 29 de octubre va a estar la doctora Alfonsina Angelina y el licenciado Esteban Kippen ellas son de la ciudad de Paraná y van a estar hablando sobre los cuidados y la discapacidad en clave feminista e interseccional digamos, cómo se configuran las figuras de cuidado porque bueno, muchas personas con discapacidad requieren de apoyos y también de cuidados específicos entonces cómo se configuran las figuras de apoyo y cómo siempre o la mayor parte de las veces están ocupados esos lugares por mujeres y cómo la discapacidad está atravesada no solamente desde el género sino también desde otras condiciones como la vulnerabilidad social la marginalidad en muchos casos y vamos a hacer como un recorrido para terminar el 5 de noviembre con la licenciada Janina Rodríguez que ya va a llevar adelante una charla sobre inclusión laboral y trabajo significativo también pensando un poco en cuál es la realidad que tenemos actualmente en Entre Ríos sobre las posibles oportunidades y el trabajo que hay por supuesto que para toda la provincia pero también para las personas con discapacidad que significa la ley de cupo y qué pasa cuando las personas con discapacidad empiezan a construir su autodeterminación y quieren llevar adelante trabajos que eligen no que les son impuestos Así que bueno, estas charlas han sido pensadas programadas y organizadas con mucho amor perdón por lo cursi pero bueno, con mucho amor y con muchas ganas de cambiar un poco la mirada sobre todo porque hay muy poca información sobre la discapacidad hay muchos mitos muchos conceptos de erróneos uno normalmente escucha hablar sobre capacidades especiales capacidades diferentes necesidades especiales como personas discapacitadas y todos estos son conceptos que en realidad ya no existen ya no se utilizan más hoy en día estamos pensando que el concepto de persona con discapacidad ya nos queda como ahí nos hace mucho ruido porque bueno, hay todo un movimiento tanto de personas que piensan en la diversidad funcional como pensando, ¿no? como la posibilidad de cada uno de ser quien es sin necesitar un rótulo impuesto por los demás, ¿no? Así que bueno, estamos en esa búsqueda estamos en esa lucha y con muchas ganas de que se sume más gente hasta el día de ayer teníamos casi 300 personas inscritas y para participar no se necesita estar inscritos se pueden meter en nuestro canal de YouTube en el horario de las charlas para verlas en vivo y si no, las pueden ver directamente después cuando la gente puede porque quedan cargadas en el YouTube y bueno, todas las charlas son gratuitas las fundaciones el canal es de la Fundación de Rallos son gratuitas todas las charlas ¿Cómo lo buscamos, Luciana? Fundación de Rallos en YouTube Perfecto de Rallos, sí son todas accesibles dentro de lo posible todas las charlas están con intérpretes en vivo así que bueno fue todo un laburo que bueno, nosotros no es que lo hicimos solamente nosotros sino que contamos con ayuda del municipio de Colón del municipio de Villa Vista del de San José del de Concepción del Uruguay y con ayuda del doctor Laurito y las hijas de Flavia Mena que nos ayudaron también y han sido muy generosos con nosotros porque la verdad que su ayuda nos permitió también poder acceder a un técnico que nos ayuda mucho por la parte de la plataforma porque bueno hoy en día toda la virtualidad requiere de conocimientos que nosotros no teníamos así que bueno estamos aprovechando esta virtualidad que es obligada así que voy aprendiendo muchísimo también ¿Sabes, Luciana? mientras te escuchaba y hablabas de esos conceptos que es cierto que ya pasaron de moda digámoslo así de discapacidad se me ocurría pensar a veces cuánto lejos nos pensamos de la discapacidad y en realidad cuán cerca estamos porque ¿no? sí sí, sí, sí lo que hablábamos un poco ayer en la en la municipalidad que una vez se piensa que la persona con discapacidad uno lo asocia a una persona con tendromedad uno asocia a una persona con discapacidad intelectual y lo cierto es que el abanico de la diversidad también existe para en todos los campos y en la discapacidad hay una cantidad enorme de diferentes requerimientos de apoyo y de diferentes singularidades y cualquier persona puede tener una discapacidad en cualquier momento de su vida digamos y puede requerir de apoyos en cualquier momento de su vida aún no teniendo discapacidad como como podemos pensarnos como una como personas vulnerables y también como personas que muchas veces estamos tan alienados con con esta lógica tan liberal tan capitalista de la producción en el trabajo y entonces y a veces cuando uno se detiene a pensar quiénes somos y dónde estamos parados y tomarnos cuenta los finitos y los vulnerables que podemos ser digo hay personas que tienen una accidente cerebrovascular y no trabajar y a partir de ahí su vida cambia por completo y cuando uno puede ver que no somos eternos y que no somos irrompibles digamos se da cuenta que bueno que también necesitamos un mundo con todas las personas nosotros en este caso estamos hablando de personas con capacidad pero la diversidad nos invita a pensar en una clave un poco más más tolerante y más amorosa con todas las personas sí indudablemente y lo que pensaba era puntualmente la participación de los talleres hablabas de que ya tenían muchísimas reproducciones las charlas que ya han tenido y no tengo dudas que las próximas la tendrán también y de alguna manera trataba de pensar que si no será que estamos transitando un tiempo donde nos estamos dando cuenta de que a veces estas cosas de discapacidad charlas de discapacidad y demás empiezan a interesarnos porque nos empezamos realmente a sentir parte no sé si del problema del escenario al menos y se me ocurre pensarlo de esa manera y se me ocurre que bueno estas organizaciones que se hacen como la de ustedes en este caso que tienen ese trabajo constante pero que también se ocupan de que ese trabajo constante que ustedes lo sienten en sus manos en lo diario en lo cotidiano y que forma parte de ustedes pueda ser compartido y otras personas puedan observar qué es lo que está sucediendo como bien lo decías recién en este mundo que compartimos todos y que es de todos si es que aparte fíjate que antes como que la discapacidad se quedaba como siempre en el universo de la salud o la educación como que bueno sano y educado como una cuestión súper adoctrinada digamos por siempre es la discapacidad todavía la discapacidad está súper asociada a la salud desde la enfermedad como bueno y la discapacidad no es una enfermedad en sí misma no es algo que se cure es una condición y desde la educación también pasa lo mismo porque siempre como que se habla como bueno la educación especial como como fuera digamos de lo que tiene que ver con el concepto de educación y en realidad hoy en día la educación especial también quedó vieja digamos conceptualmente hablando porque porque es una manera de seguir discriminando o seguir dejando afuera ¿no? lo mismo cuando se habla de integración o inclusión uno incluye algo que está fuera y lo mete adentro y en realidad se trata de poder convivir con la diversidad ¿no? como poder pensar en una educación o una salud una pensar el trabajo pensar la vida independiente la vida misma con los demás ¿no? y en esta clave de que cada uno va pudiendo hacer lo que puede hacer ¿no? como esta idea del éxito como el éxito de la productividad se empieza a desgranar rápidamente porque hoy en día hay personas que acceden a un certificado de discapacidad y por eso se considera que tienen una discapacidad pero el universo de lo posible nos invita a pensar que hay un montón de personas que tienen un montón de habilidades de formas de ver y procesar el mundo diferente y que somos por ahí en esta lógica de la normalidad nos perdemos un montón de información que está buenísima ¿no? Claro, claro Luciana bueno nosotros agradecerte estos minutos que nos hagas esta invitación prácticamente personalizada recién ingresé allí al Facebook de la Fundación Lerralos Lerralos perdón está muy bien explicado están los flyers con todos los detalles de la actividad así que bueno vamos a vamos a estar siguiéndola muy de cerca y compartiendo seguramente algunos de los materiales que vayan dejando y ya que estamos charlando de esto yo no quiero dejar de mencionar de que hoy en el programa de las 6 de la tarde que se llama Sin Barreras que habla de discapacidad se estarán abordando entre otros temas la ley Micaela la tarjeta alimentar para personas con discapacidad para olímpicos y programas de apoyo de la Agencia Nacional de Discapacidad y hoy empiezan con una noticia que es la noticia de la semana que es un amparo a favor de una persona con discapacidad mental así que todo eso va a ser hoy a las 6 de la tarde en el programa que bien conduce Carlos Ferreira Sin Barreras que lo retransmitimos aquí en la radio así que de paso te invitamos también Luciana Fantástico si lo conozco porque parte de él tiene una participación re importante en la Agencia Nacional está como no sé si no está ahora como coordinador o está en eso y me parece que está buenísimo que más personas con discapacidad ocupen los lugares que merecen digamos y que siempre fueron ocupados por otras personas así que muchas gracias por la invitación y gracias por llamar y darme el espacio para poder contarles para mí es muy importante y lo valoro un montón bueno después de que finalice allá por el primer jueves de noviembre vamos a hacer otro contacto para ver qué balance les ha quedado me encantaría muchísimas gracias dale Luciana que tengan buen día igualmente hasta luego Luciana Celsi es fonaudióloga de la Fundación El Solar de la Fundación Santana y está en la organización de Fundación Lerralos de esta actividad que va a continuar mañana mañana 8 de octubre de 18 a 20 horas a través de los canales de las redes sociales de la Fundación Lerralos así como lo escucha usted va a poder estar participando de estas actividades participación ciudadana de las personas con discapacidad Consultorios Mutual Bancaria siempre incorporando más servicios Kinesiología Podología Nutrición para la asistencia y atención médica de cada asociado Alberti 785 42 89 26 Consultorios Mutual Bancaria más profesionales más técnicos y más servicios Kinesiología Música de la asociado y más de las señoras Música Gracias.